¿Qué es el estilo de liderazgo? Y de que si los hombres son mucho más de estilo coercitivo, las mujeres somos mucho más de afiliativo, democrático, al final te tienes que adaptar. Yo recuerdo en un mismo hotel, he tenido que utilizar con un jefe de departamento, recuerdo un caso del jefe de servicios técnicos, que yo tenía que ser muy coercitiva, que no es mi estilo natural, para decirle, oye, esto se hace así, esto necesito que lo termines, que lo cierres de esta forma. Porque él lo necesitaba así, esto de, venga, tú qué propones, inténtalo, desarrollalo, intenta por aquí, qué necesitas, esto con él no iba bien. Entonces, lo interesante es saber adaptar tu estilo de liderazgo en función de la persona que tienes delante. Totalmente. Creo que es fundamental. Al final, lo que está ahora tan de moda, lo de inteligencia emocional, a mí me ha pasado. Lógicamente, durante toda mi carrera, dependiendo del destino en el que he estado, pues si estaba en República Dominicana y tenía que visitar clientes en Nueva York o en Chicago, no era la misma preparación ni el mismo approach que cuando he trabajado en Zanzibar y tenía que visitar clientes en Dubái o en Oman o en Europa, cuando vas a visitar clientes en Milán, en Londres o en Madrid. Creo que es fundamental saber quién tienes delante, cómo debes dirigirte, qué esperas y adaptarte un poco. Esto también te lo da la experiencia. Yo creo que con el tiempo al final vas cogiendo tablas y creo que enseguida detectas quién tienes delante y cómo debes un poco de hacer ese approach con la persona. Y tú, por ejemplo, en todos estos años también en dirección, seguro que has tenido situaciones muy variadas. Sí, sí. No nos engañemos. Recuerdo algún caso con un cliente que se quejaba por algo que había hecho un trabajador y yo tenía las dos versiones. El trabajador ya me lo había contado y el señor insistía en que el chico no había actuado correctamente por X motivos. Y bueno, yo soy de las que opina que el cliente siempre tiene la razón hasta que deja de tenerla. Correcto. Y este cliente era bastante especial, digamos, hasta el punto que cuando yo le di mi parecer al cliente, desde el respeto y desde la comprensión de su enfado, me dijo, mira, bonita, cuando yo ya era el rey del mambo en este hotel, cuando tú todavía no habías hecho la comunión. Ah, muy bien. ¿Y tú qué le respondiste? La cara que se me quedó. No lo recuerdo. No sé si me di la vuelta y le dije, mire, cuando usted quiera hablar como personas, pues usted vuelve a preguntar por mí y aquí estaré. Ya, pero a veces, y yo creo que esto también me ha pasado y lo he visto en mi entorno, no solamente me ha pasado a mí. Sí. ¿Crees que era por tu condición de mujer o por tu juventud? Mira, nunca he sabido muy bien, ¿eh? Si era por ser mujer, ser joven o ambas cosas juntas. Sí, que los casos puntuales que he tenido en mi trayectoria sí que han sido un poco, creo que motivados por ambas cosas. Bueno, de hecho, yo creo que este cliente clásico de la hotelería clásica, que espera siempre encontrar la figura de un director, ¿correcto? Bueno, de hecho, yo recuerdo en Salinas tuvimos una ocasión un director joven, muy joven, pero que ya tenía una buena experiencia. Ya había trabajado en otro puesto de subdirector y cuando teníamos el cóctel de dirección, él siempre se ponía unas gafas de pasta muy gruesas y yo le decía, pero ¿por qué te pones estas gafas? Que además no le sentaban nada bien y decía, es para que me haga aparecer más serio y más senior, ¿no? Y bueno, al final ves que no es cuestión de hombre o mujer, es cuestión de que, bueno, por suerte la hotelería ha cambiado, tú ahora vas y tienes directores muy jóvenes, creo que esto lógicamente va cambiando conforme va evolucionando el sector, pero sí, es cierto. Entonces, volvemos un poco a lo que estábamos comentando antes, que tal vez no se trata de género, sino se trata de la persona y de sus actitudes y en este caso, por ejemplo, de una cuestión de edad, ¿no? Posiblemente. Sí, la verdad es que esto ya vamos mejorando mucho y aquí juega un papel muy importante la educación. Sin duda.